¿Cómo ser popular en la escuela? Hacerte notar. Ábrete al mundo. La clave para ser popular es lograr que las personas te noten y quieran estar a tu alrededor. Si siempre caminas por los pasillos solo, temiendo tu siguiente clase o frunciendo el ceño durante toda la clase de gimnasia, no lograrás dar una buena impresión y harás que las personas piensen que estar contigo es una. Pérdida de tiempo. El secreto para lograr que las personas quieran estar a tu lado es dejarlos ver que ríes y que pasas un momento genial. Así querrán pasar tiempo contigo. Cuando salgas con tus amigos, esfuérzate más. Sonríe y diviértete para que las personas sepan que disfrutas estar en la secundaria. Incluso cuando estés solo en los pasillos. Sonríele a los demás y emite una energía positiva para que todos quieran conocerte. Destácate por una buena razón. Tener un peinado moicano rosa o ir a la escuela vistiendo solo un traje de baño definitivamente. Hará que te destaques. Pero ese no es el tipo de atención que deberás lograr. Para destacarte de manera positiva. Tienes que dejar que los demás sepan quién eres y que piensen bien de ti cuando escuchen tu nombre. A continuación te daremos algunos consejos para llamar la atención. Puedes ser el chico que siempre se lo ve con una guitarra y que sabe cómo tocarla. Puedes tener una risa impresionante que todos puedan oír desde cualquier parte del edificio. Puedes destacarte por tu impactante sentido de la moda. También puedes utilizar un estilo único. Lucir como una chica a la moda o un chico rockero para que todos sepan quién eres. Quizá tengas una voz ronca muy suave que parece completamente única. Cualesquiera que sean tus peculiaridades. No intentes esconderlas. Recuerda que debes destacarte por lo que te hace especial. Únete a un equipo. Unirte a un equipo y practicar un deporte no solo es bueno para hacer ejercicios y sentirte más feliz, sino que también es excelente para conocer a más gente. No es necesario que seas la estrella del equipo de fútbol para practicar un deporte. Solo diviértete y ejercita luego de la escuela. Ya sea que tu escuela tenga un equipo o juegues en una liga intraescolar. Haz un esfuerzo para practicar al menos un deporte y así conocer una variedad de personas. interesantes. Quizá no te termine gustando el deporte o no te aferres a él. Pero si pasas al menos un año de la secundaria realizando alguno. Es más probable que hagas amigos y abras tu círculo social. Practicar un deporte te enseña a trabajar en equipo y a lidiar con una variedad de diferentes talentos y personalidades. Lo cual también te puede enseñar a tratar a las personas en tu vida cotidiana y ganarlas. Habilidades que te pueden ayudar a ser más popular. Únete a clubes. Unirte a clubes te permitirá conocer a otras personas. Prepararte y convertirte en alguien más interesante. Mientras cultivas tus intereses. Elige algo que realmente te importe y aférrate a ello. Ya sea debatir. Francés. Modelo de las Naciones Unidas. Entre otras cosas. Conviértete en un líder del club y utiliza esa posición para mejorar y conocer a más personas. No pienses que es poco genial o impopular unirse a un club. Solo conseguirás una ventaja sobre las personas que se unirán a los clubes cuando se den cuenta de que es genial participar en ellos. Unirse a un club y practicar un deporte. Si tienes tiempo. Será excelente para conocer incluso a una variedad más grande gente. Quizá no conozcas a las mismas personas en el club que en el equipo deportivo. Ten intereses variados. Cuántas más cosas hagas. Más personas conocerás y cuántas más personas conozcas. Más probabilidades tendrás de llamar la atención y de nadie se quede inexpresivo cuando alguien. Pronuncie tu nombre. Haz lo que te parezca interesante y utiliza esa posición para conocer gente nueva. Puedes jugar al fútbol. Estar en el club de drama o ser estudiante auxiliar en la biblioteca. Si solo cultivas un interés. Estarás rodeado de un solo tipo de personas. La clave para ser realmente popular es poder agradarles a diferentes personas. Además, exprésate en clase. Quizá pienses que no es bueno participar o incluso hablar en clase y que sea mejor ponerte cómodo. En la parte trasera del aula luciendo como que tienes algo mejor que hacer. Más bien. Tienes que participar en clase y hacer la tarea para que parezca que sabes de lo que hablas. No tienes que ser el favorito de profesor ni nada similar. Sino que tienes que hablar lo suficiente para que todos los demás alumnos sepan quién eres y de lo que hablas. Asegúrate de no presumir que sabes todo cuando hables. Ser respetuoso y comunicativo cuando le respondas al profesor. Hacer muchos amigos. Sé amigable con todos. Si quieres ser popular. Tienes que ser sociable. Aunque seas tímido. No tienes que cambiar tu personalidad para aprender a ser sociable con todos. Aunque no creas que una persona pueda ayudarte en tu nivel social. Lo peor que puedes ser es un ambicioso que tiene la fama de hablarle solo a las personas que lo hacen ver más popular. Más bien. Tómate el tiempo para ser amable con todos los que te cruces y luego serás recompensado. Siempre que veas a alguien que conozcas. Salúdalo y sonríele. O salúdalo con la mano. Ya que no necesitas tener mucho en común para ser amable con alguien. No es bueno comportarse mal con alguien como las chicas de la película, chicas pesadas. Esa actitud puede funcionar en una película. Pero quedarás, marcado, durante mucho tiempo por esa actitud desagradable. Trata a las personas con amabilidad. Sea amable y haz favores sin motivo alguno. Y no para que te inviten a sus cumpleaños. Muestra interés por las personas. Si quieres ser popular. Entonces tienes que demostrar que te interesan las personas. Sin importar si les agradas o no. Para ello. Tómate tu tiempo para ser amigable. Preguntarle a tus amigos y conocidos cómo están. Preguntarles sobre sus intereses. Sus familias y sus objetivos fuera de la escuela. Cuando converses. Asegúrate de preguntar. ¿Estás teniendo un buen día? O ¿Tienes algún plan divertido para este fin de semana? Para que sepan que realmente te preocupas por lo que sucede en sus vidas. Esfuérzate por escuchar lo que dicen. Si pasas todo tu tiempo hablando sobre ti y todas las cosas maravillosas que hiciste. Las personas perderán el interés rápidamente. También debes pedirles sus opiniones sobre varios temas. Desde las galletas de la cafetería de la escuela hasta a qué club puedes unirte. Preguntar opiniones demuestra que te interesan. Ten una gran variedad de amigos. Si realmente quieres ser popular en la secundaria. Tienes que ser amigo no sólo de los chicos populares. Sino de todos los demás. Si sólo conversas con las mismas ocho personas porque piensas que te hacen ver fenomenal. Entonces estarás en problemas cuando la escuela se llene de alumnos nuevos y apenas sólo conozcas a algunos. Intentas ser amigo de todos. Desde la chica buena de tu clase hasta del chico cuyo casillero está junto al tuyo. No tienes que ser el mejor amigo de todos. Pero tienes que buscar a las personas que te interesan y te pueden enseñar algo. Sin ser demasiado obvio. Sé un maestro de las conversaciones superficiales. Estas son muy importantes y ser un experto en ellas puede ayudarte a hablar con las personas y hacerlas sentir cómodas antes de iniciar un tema más profundo o más divertido. Para comenzar una conversación superficial. Sólo acércate a alguien. Salúdalo y pregúntale cómo le ha ido últimamente. Las preguntas pequeñas pueden llevar a una conversación más grande y hacer que el otro se abra. A continuación. Encontrarás algunas cosas que puedes decir en estas ocasiones. Comillas. ¿Viste la película Guerra Mundial Z? A mí me pareció increíble. ¿Y a ti? Comillas punto. Comillas. ¿Puedes creer lo difícil que fue el examen de álgebra? Pasé todo el fin de semana estudiando y no respondí ni la mitad de las preguntas bien. ¿Y tú? ¿Hiciste algo más divertido el fin de semana? Comillas punto. Comillas. ¿Cómo te fue en tu gran partido? ¿Cómo te fue en tu gran partido? Lo siento. Me lo perdí. Asegúrate de preguntar algo que no se responda con un simple, sí, o, no. Sino que la persona pueda elaborar una respuesta. Si puede responder a la pregunta con una sola palabra. Es posible que la conversación se interrumpa y no sepas qué más decir. Haz reír a la gente. Hacer reír a los demás es una parte importante de ser sociable y más popular. Si te sientes cómodo siendo el payaso de la clase. Hazlo. Si prefieres impresionar con tu gran ingenio. También será genial. Pero si te sientes bien embromando a los demás y haciéndolos reír a carcajadas. Entonces puede ser lo tuyo. No fuerces el humor de las personas. Pero intenta maximizar tus fortalezas cuando se trate de hacer reír a la gente. Observa cuando las personas se ríen más cuando les hablas. Haz una nota mental sobre qué hiciste para divertirlas e inténtalo más tarde. Aprende a reírte de ti mismo. Esta es una parte importante de ser divertido. Sociable y popular. Las personas tienden a pensar que los chicos o las chicas populares creen que son perfectos y que no cometen errores. Pero en realidad será estimulante si los demás piensan que eres genial sin tomarte demasiado en serio. Esto no quiere decir que tengas que rebajarte o ser inseguro para aprender a reírte de ti. Sino que tienes que bromear sobre tus debilidades y preocupaciones para mostrarle al resto que te sientes a gusto contigo mismo. Nadie es perfecto. Si las personas pueden ver que bromeas sobre ti durante una conversación cotidiana, te apreciarán aún más. Si no puedes reírte de ti y eres tan sensible que no puedes aceptar las bromas que te hacen, entonces la gente pensará que no eres divertido. Ser la mejor versión de ti. Esfuérzate un poco en tu apariencia. No tienes que ser la chica que se recubre con maquillaje o el chico que utiliza los zapatos o el pantalón más moderno solo para ser popular y llamar la atención. Sin embargo, tienes que prestarle atención a tu apariencia para que tu vestimenta y tu cuerpo estén limpios. Para que tu rostro no esté grasoso y para que las personas tengan una buena impresión al solo mirarte. Las chicas no deben maquillarse solo porque sus amigas lo hacen. Si en realidad no quieren usarlo. La belleza natural es mucho más impresionante que la belleza que se inventa con la sombra de ojos y el brillo labial. Sé seguro de ti mismo. Si bien nadie puede volverse seguro de sí mismo de la noche a la mañana, puedes esforzarte para tener más confianza en ti. Es decir, ser más feliz con quien eres, con lo que haces y cómo luces. Piensa en tus mejores cualidades en lugar de enfocarte en tus peores características y camina hacia el aula demostrando que estás feliz de estar allí y que mereces estarlo. Puedes disimularlo hasta que lo sientas realmente. Aunque no te sientas seguro. Fingir que lo estás hará que las personas te respeten. Ten un lenguaje corporal seguro. Párate derecho. Mantén tus hombros hacia atrás. En vez de encorvarlos y mira hacia el frente y no al piso. Haz contacto visual cuando hables con alguien para demostrarle que no tienes miedo de interactuar. Socialmente. No te desanimes. Despreciarte solo para llamar la atención o para hablar de algo hará que los demás piensen que no. Te valoras. Sé original. Tienes que ser original de alguna manera si quieres destacarte. Ya sea por tu apariencia única o por tu particular perspectiva de la vida. No tienes que ser. Raro. Ni hacer algo que te incómodo solo para ser diferente. Simplemente. Simplemente. Acepta tus rarezas. Los pensamientos y las acciones que te hacen especial. Los demás te notarán si estás comprometido a ser una persona individual. En lugar de seguir al resto. No te vistas como los demás solo para encajar. Busca un estilo que se adecue a tu personalidad. Tampoco te tiene que gustar la misma música que a los demás para ser popular. Serás más respetado si te tomas el tiempo para averiguar qué música te gusta y la compartes con los demás. No temas dar tu opinión en clase. Incluso si no concuerda con lo que el resto de los alumnos piensa. Tu mente única hará que las personas te noten. Destácate en algo. Otra forma de llamar la atención fácilmente es distinguiéndote en algo. Ya sea en ser la chica más intuitiva de la clase de inglés o ser el mejor arquero de la secundaria. No creas que no es bueno ocuparse de algo. Al contrario. Acepta las cosas que te gustan y esfuérzate para distinguirte en ello. Ser bueno en algo no solo te destacará. Sino que también desarrollará tu carácter. Si participas en algo que realmente te gusta. Es más probable que no te preocupe lo que piensen los demás y hagas nuevos amigos en el proceso. Distinguirte en algo también te hará una persona más dinámica y alguien más divertido con quien. Hablar. Así le agradarás más a la gente si puedes hablar sobre algo que amas hacer. Siempre y cuando no presumas. Deja de preocuparte por lo que piensan los demás. Puede parecer casi imposible dejar de preocuparse por ello cuando muchos pasan la mayoría del. Tiempo hablando y murmurando sobre los demás y preocupándose por cómo se ven. Es natural que te preocupes por lo que piensa la gente si aún estás creciendo como persona. Tanto física como emocionalmente. Y todavía no sabes a dónde perteneces. Si reconoces que no eres la única persona que se siente insegura o se pregunta qué piensan los demás sobre ti. Entonces es más probable que no te preocupes. Concéntrate en hacer lo que te hace feliz. En lugar de preocuparte si las personas se reirán o no si haces algo. Si pasas tu vida haciendo lo que crees que hará que les agradezco a los demás. Nunca estarás satisfecho. Cuando entres a un lugar. Párate derecho y siéntete orgulloso. No te mires en el espejo cada dos segundos. No estés inquieto con la ropa. Ni te preguntes sobre lo que pueden pensar sobre tu apariencia. Ten presente que sólo es la escuela. Tu popularidad no le interesará a nadie una vez que llegues a la preparatoria. En realidad. No le caerás bien a los demás entre más popular seas a partir de la preparatoria en adelante. Debido a las acciones estereotípicas de la. Gente popular. La fama sólo durará hasta ocho bo grado. Así que no dejes que te afecte. Sólo sé amable y ten amigos que valgan la pena. ¿Qué sentido tiene ser alguien tan popular que a nadie le cae bien? Sólo es la escuela. La popularidad es la forma más fácil de ganarse conflictos futuros. De hecho. Hay muchos estudios que indican que son los no populares en la escuela los que son adultos exitosos. Si no te consideras popular. Ten presente que las cosas sólo se pondrán mejor. Mientras que el resto de los chicos populares que conoces estarán en su mejor momento.